Hola, Intendente. Hola. Hola, Intendente, ¿cómo le va? Moranzoni lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Me va muy bien, preocupado, Intendente, por las declaraciones que Sebastián quiso usted hoy, donde omitió un dato importantísimo, que es que la madre le dijo desde la hora cero que el Logan se lo habían llevado. Mirá, Diego, cuando yo llego a la casa de Catalina, que yo llegué a las 7, 7 y 7 y media, que estaban ahí, a los pocos minutos cuando sale nuevamente la mamá a hacer su búsqueda también desesperada, ella abiertamente dijo que no busquemos más que el nene, busquen los 9 de julio, busquen los 9 de julio, busquen los 9 de julio, porque la criatura para ella no estaba mal en el campo. ¿No se había perdido? ¿Ella te expresa? ¿Se lo llevaron? Ella lo dijo abiertamente, había muchos testigos, yo entiendo, es más, yo la verdad que con el gastriciaje que se hizo, que se estaba haciendo, realmente también me iba por ese lado, porque si no va a llorar, va a demostrar algún tipo de, no sé, le vamos a escuchar o no se puede perder ahí. Yo la verdad que fueron palabras muy sentidas, o sea, se rompió un llanto, y bueno, creía, tendríamos que ir a, y se tenía que ir a, no sé, ir a todo el pueblo, buscar en un julio al pueblo, no estar buscando ahí, viste, una cosa así. Ahora, pero, lo que no me, se enojó la jueza con vos hoy, ¿no? No, no, para nada, no sé quién, por qué, quién dijo que se enojó, para nada. Federico, bueno, hubo una, tengo con quien consultar y tengo otra información. No, 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 Federico, no, 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 no. Bueno, Hugo, cuando... Pero me parece, dale, dale, Miguel. No, Hugo, cuando usted, la mamá le cuenta esto, que ella cree que se lo llevaron, ¿usted se lo contó a alguien, por ejemplo, al comisario Maciel, a alguien? No, no, el comisario no estaba, yo, yo, fue en ese momento, yo iba y venía con, de todas maneras yo estaba, estaba, como te digo, en la logística, en preparar todo, como siempre digo, mi tarea no fue, no fue investigativa ni nada, solamente tomé la parada, o sea, que había muchísimos testigos donde la mamá, en primer momento, dijo, miren, no, está acá, busquen el 9 de julio, busquen el 9 de julio. Pero, intendente, no es lo mismo su voz que la de un testigo, de a pie, de 9 de julio, me parece, y como una crítica, que con herramientas más veloces en ese momento, quizás hoy tendríamos otro resultado. Totalmente. No es lo mismo que se acerque una madre, que te diga, mire, señor intendente, a mi hijo no se perdió, a mi hijo se lo llevaron. Siento que a usted, quizás le faltó rapidez en ese momento. Te lo tomo, Federico, te lo, mirá, a mí, mirá, a mí me estalla como una bomba atómica, un problema totalmente inédito en la localidad. Sí, inesperado también, te entiendo que inesperado. A mí, te juro que no, 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 fue una, mirá, como se me ha pasado a mi hijo, o sea, la desesperación, la gran desesperación, viendo a la mamá en el estado que estaba, porque una cosa que te cuente y una cosa que vos veas cómo estaba María, realmente te partía la mitad, te partía el alma. La verdad que uno, no sé, manotea, no sabe qué hacer en ese momento. Realmente es así, no, no, no. Ahora, pero usted dice... Capaz que usted me puede echar la culpa de que pude haber hecho algo más, pero realmente lo hago del más sentido... Yo dije, o pecaste de inocente, te lo digo en la cara como te lo dije hace un rato. Sí, 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 digo. O pecaste de inocente o estás implicado, porque si vos te haces el... Porque vos lo dijiste muy claro, si en ese momento, porque nosotros tardamos dos, tres días en armar el almuerzo, quiénes están, si seguiste este programa y toda la transmisión de Crónica, logramos ir armando todo. Pero vos sabías claramente que había un almuerzo, lo dijiste en la declaración, y lo que había que hacer, sacarle los celulares, aislar a esta gente. ¿Por qué no lo propusiste? Claro, ¿por qué no lo propusiste? ¿Por qué no te embarraste? Pero yo te entiendo, Choro. No me podés entender, porque yo leo la declaración, y la verdad que no lo puedo creer. Y yo sé que la jueza se enojó. No importa lo que vos digas. Sí se enojó, sí importa. Está bien, está bien. No, no, no. A ver, yo... Pero es anecdótico con respecto a lo que pasó. No, no es anecdótico. Bueno, pará, pará un poco. Yo conté mi verdad, lo único... Decime, decime, Seba, dale. A ver, lo único que yo, que yo, que yo, que yo, que yo dije, después con el trascendente... A ver, también me pasaron, más tarde me pasaron lo que es un protocolo, un protocolo de acción cuando, 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 cómo se debe actuar, porque es una ley que se aprobó, que tampoco yo desconocía realmente, que después me pasaron, porque también hubo cosas que también nos hicieron bien, pero te lo digo de la absoluta sinceridad, pequé de inocente, realmente. Está bien, bueno. Entiéndame el momento... Yo te entiendo, pero lamentablemente... Lamentablemente, lamentablemente, las consecuencias... Yo no te estoy... Yo por eso te... Yo arranqué cuando Fede propuso este tema, dije, o Sebastián es inocente, pecó de inocente, o la verdad que tiene algo que ver, porque vos tardaste 36 horas en avisarle a Báez lo que te dijo la madre. ¿Esto es así? ¿Esto es así? Lo he contado, pero seguramente lo habrán sabido, porque ella lo dijo, lo exteriorizó y fue, había muchos testigos, yo realmente en ese momento no me precaté realmente, yo la verdad que tenía una gana de abrazarla y tenía una gana de, bueno, de, no sé, la verdad, me moví, accioné como pudo en ese momento en ese estado de corrupción total, porque una cosa que te cuente es la cosa que lo vea. Valor lo que estés hablando, es importante que estés hablando, valor lo que estés hablando, insisto, la declaración da... O sea, estábamos acá leyendo tu declaración, Sebastián, y nos dio bronca, porque yo entiendo, insisto, es verdad, no es algo que pase todos los días, que se roben una criatura, pero tal vez si vos hubieras actuado más rápido, tal vez, esto es contrafáctico, podríamos tener otro resultado. Sí, pónse, dale, Fede. Y Saurralde, vos te enteraste de la desaparición de Loan por el llamado de Victoria a Caillaba, ¿es así? ¿Y qué te dijo? Sí, sí. ¿Qué te decía ella? Es así, es así. Bueno, como lo expliqué en la declaración, yo estuve, en ese momento estuve reunido con personal y la empresa que van a hacer una obra de infraestructura del colegio secundario, me llama 17, creo que 17, 12, 17 y cuarto, yo no atendí, después yo le devuelvo el llamado, ahí medio que se entrecortado, lo vuelvo a llamar, y bueno, ahí ella me manifiesta, ella como se escuchaba, como agitaba, se ve que estaba en el monte, me dice, bueno, mirá, Sebastián, acá hay un chico que estamos buscando, que se perdió, que es Loan, hijo de José, y bueno, necesitamos, bueno, que el municipio empiece también, que nos acompañe, que empiece también la búsqueda. Yo, yo en ese rato, bueno, accioné, fui a buscar al viceintendente, a los baqueanos, a Pachucho, bueno, a todo lo que ustedes saben ahí, los baqueanos son los que más conocen el lugar, son los que más tienen experiencia en el lugar. Llegamos ahí, bueno, yo no me puse a la búsqueda, pero sí los que traje, sí, arrancaron inmediatamente con la búsqueda. Usted sabe, intendente, que declaró bajo juramento y todo lo que haya dicho en los papeles que nosotros hemos leído, se tiene que hacer cargo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Entiende los deberes de funcionario público, ¿no? Absolutamente. Bien, bien. Ahora, ¿qué pasó con Loan? ¿Qué pasó con Loan, Sebastián? Porque es tu pueblo, digo, tu pueblo, porque sos el intendente, hoy se cumplen dos meses, y el pueblo no volvió a ser el mismo, la gente tiene miedo, yo estuve ahí, vos lo sabés, Sebastián. Totalmente, totalmente, Diego. Y bueno, yo lo dije en un primer momento, o sea, no, no. Yo lo dije al otro día, al otro día ya, te estoy hablando ya, al otro día tarde, al otro día de la tarde yo ya estaba convencido de que la criatura no se pudo haber perdido. Obviamente por todo el rastillaje, por todo el operativo. ¿Por qué Maciel insistió 10 días con que él estaba perdido? Porque Maciel 10 días insistió. De hecho, ya a nosotros nos parecía una joda acá con Federico, con Rucci, que digan que estaba perdido. Lo que pasa es que la búsqueda, la impresionante cantidad de gente que se abocó a la búsqueda, era impresionante, habían 400, 500 personas metidas en el campo buscando, y obviamente, a ver, un chico que se pierde va a reclamar por la mamá, va a llorar, va a gritar, va a, no sé, se va, creo que vamos a escucharlo, pero después con el pasar de las horas, el día, obviamente, se trataba de terceras personas, que alguien se los llevó. Dale, Lu. Intendente, ¿puede ser que en su declaración usted haya dicho que por sentido común le pareció raro que no se lleve a las personas del almuerzo a declarar o que no se tomen medidas de carácter más urgente, que claramente lo tiene que disponer el Poder Judicial a través de la policía? Mirá, yo creo que sí, ya a ver, me parece que en el almuerzo estaban los actores, o sea, tenían que aislarlo y por lo menos empezar a investigarlo, empezarlo a indagar para saber qué pasó. O sea, ¿le llama la atención quizá que la justicia haya actuado de manera tan lenta teniendo en cuenta que tenemos una madre gritando a viva voz diciéndole a todo el mundo que al niño no estaba perdido, sino que se lo habían llevado? Y sí, sí, totalmente. ¿Cómo era tu relación con Maciel hasta el caso Lobano? Y yo lo expliqué, Diego, mirá, la relación con Maciel, no te digo que era totalmente mala, pero bueno, hubo ese episodio donde particularmente tuvo un problema con su subalterno, bueno, con... Sí, por maltrato, ¿no? Por maltrato. Por una cosa que le haga trabajar, que está bien que trabajen, otra cosa que lo maltraten, o sea, son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Eso es un problema. Después, bueno, obviamente yo tenía la crítica de personas que por ahí les secuestraban la moto, pero bueno, tengo entendido que, bueno, por ahí se piden los papeles, uno por ahí tiene que tener el carnet, por ahí tiene que tener alguna documentación para poder transitar, pero bueno, yo me fui a hablarle ese tema personalmente con él y bueno, le puse en auto de que había un malestar. O sea, pero vos no te sentabas en la mesa de él a comer como el cura. No, no, absolutamente no, no, no. Mi relación con él era institucional y no... Bien, bien, dale. Martín, el tema del dinero utilizado por parte de la Intendencia, no le dije a Martín, perdón, me equivoqué. Martín Isabelán, es el otro. El dinero utilizado por parte de la Intendencia para la Fundación Dupu y por parte de los abogados. ¿Sentís que llama la atención en todo lo que es este caso? Federico. Sí. Mirá, Federico, gracias por permitirme aclarar eso. Dale. A ver cómo es. Yo realmente valoro de forma, a ver, exponencial lo que hace la Fundación Dupu. Realmente valoro muchísimo. El tema del pago... ¿Ocho millones de pesos? Se debió pura y exclusivamente a una decisión personal, entendiendo que son... Pero ¿de dónde sale la plata de la Intendencia? Ah, lo pagó la Intendencia, los ocho palos. No, 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 no. Bueno, fueron 1.800.000, 1.700.000 el honorario de los profesionales que estaban ahí. O sea, pero no estoy... A ver, yo no entiendo que tienen que cobrar porque son honorarios... Sí, claro, claro. Eso nadie lo juzga. No, no, nadie está contra él, claro. Yo no lo... Absolutamente, yo no estoy... Para mí no es un cuestionamiento, ni mucho menos. Pero ¿por qué no utilizo organismos del Estado en vez de utilizar el dinero? ¿Qué hay? ¿A qué te lo atorís? ¿Abogados del Estado? Claro. Defensores oficiales. Bueno, porque son mejores de esto, no sé. ¿Quién dice? No, no lo sé, no lo sé. ¿Vos evaluás derecho ahora? Mirá, hay una aclaración que lo hizo Ale Pobla, que la verdad que no sé por qué lo hace, porque realmente él me dijo, mirá, son unos amigos míos, dale una mano. Y yo se lo digo, o sea, no entiendo por qué Ale sale a cuestionar eso, que tiene que ser con total claridad y transparencia. Entiendo que Alejandro dijo un montón de cosas y después cuando fue a la justicia se le dijo todo. Sí, pero igual acá hay otro tema. Pero me parece que acá es otra cosa, pero lo vemos en otro momento. No tengo claro lo que dijo Ale ahí. Bien, lo tengo que despedir, lo tengo que despedir, Pablo. Gracias, gracias. No, no, ustedes no, ¿eh? Ustedes no. No, no. Ah, te tenés que ir, vos se va. Gracias, Intendente. Gracias, Intendente. Bueno, bueno, Diego.